Esto se llama la mano de Dios Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor en el aire que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarlos Las demás opiniones, mi cielo, me salen solando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando vuelve te diste tu amor, ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amor y yo me aborarte Porque estamos unidos en el alma, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Amén M Albany M Albany M Albany